Bienvenidos a esta segunda sesión. Vamos a abordar en esta clase el tema de la ética, la libertad y la responsabilidad. Para comenzar el tema es necesario que ustedes vean el siguiente enlace de youtube que hace alusión sobre el experimento Milgram. Los invito a dar clic y nos vemos después de su vídeo. Ética, libertad y responsabilidad. En esta sesión nosotros vamos a abordar tres temas. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la responsabilidad? Y vamos a hacer énfasis en lo que es la responsabilidad moral, que es el tema de estudio de nuestra clase. Para comenzar con el tema con el primer tema. ¿Qué es la libertad? La libertad es un término que nosotros usamos en el cotidiano. Todos sabemos qué es ser libre. Yo les he puesto en esta clase una definición del filósofo español Fernando Sabater que está presente en su libro Ética para Amador. Sabater dice lo siguiente, la libertad es este asunto del que se ocupa la ética. Tiene que ver con decir sí o no, lo hago o no, digan lo que digan mis jefes o los demás, esto me conviene y lo quiero, aquello no me conviene y por tanto no lo quiero. Libertad es decidir, pero también no lo olvides darte cuenta de lo que estás decidiendo. Lo más opuesto a este dejarse llevar, como podrás comprender. Esta que es una definición muy amable pero muy profunda de la libertad es la que yo quiero que se quede. Libertad no solamente es hacer lo que uno quiere, hacer lo que quieras cuando quieras, sino es hacer lo que quieres pero siendo consciente, nunca dejándose llevar por los demás. Teniendo en cuenta este concepto de hacer pensando, ¿cómo podríamos ubicar el tema del experimento Milgram que ustedes han visto dentro de su video de YouTube? El experimento Milgram que sale recreado en realidad fue un experimento real que fue llevado a cabo en 1963 por la Universidad de Yale y que medía en un grupo de personas la capacidad a la obediencia frente a la autoridad. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Este estudio en realidad convocó a distintas personas entre 25 y 50 años que procedían de diversos sectores, empleados públicos, profesores, estudiantes, a los cuales les pagaron 4 dólares para someterse a este estudio. Este estudio, como ustedes vieron, medía que cada estudiante pudiera conscientemente ejercer un poco de electricidad a las personas porque una persona a su costado le decía que lo haga. ¿Cuántos llegaron a apretar, a darle los 450 voltios a la persona? Un 62% del público. Sabemos que esta carga es la letal. ¿Qué nos hace pensar entonces? ¿Estas personas actuaron libre y autónomamente? ¿Fueron capaces de decidir su decisión? Vamos a dejar este tema para pasar a un siguiente caso. El caso de Rodolf Eichmann. Eichmann fue acusado por 15 delitos en Jerusalén cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue un teniente coronel de la SS y fue el responsable de ejecutar y planear la llamada solución final y los campos de concentración. Vamos a ver un poco quién es este personaje. Este Eichmann fue ese teniente coronel que trabajó bajo la figura de Hitler. Fue el que se encargó de ejecutar a cientos de miles de judíos de una manera sistemática. El ordenamiento de las cámaras de gases, la selección de los campos de concentración. En sus manos murieron miles de miles de judíos. Acabada la Segunda Guerra Mundial Eichmann fue llevado a las cortes de Nuremberg donde se le hizo un análisis para saber el perfil de Eichmann y se dieron cuenta que Eichmann era una persona completamente normal. Tenía un uso pleno de sus facultades. Además, era una persona con una actitud casi ejemplar frente a su esposa y a su hijo, frente a la sociedad. Era un hombre muy religioso con ideas de justicia. No presentaba dentro de sus declaraciones ni un odio a los judíos. No era un antisemita ni un fanático de una doctrina ideológica. Cuando nosotros pensamos en una persona como Eichmann nos lleva a la reflexión de cómo una persona tan común con un sistema de valores dentro de su entorno inmediato pudo convertirse en uno de los asesinos más grandes de su tiempo. Cuando se le preguntó por qué él había actuado de una manera tan sistemática y tan voraz en la ejecución de los judíos él respondió lo siguiente No perseguía a los judíos con avidez ni con placer. Fue el gobierno quien lo hizo. La persecución por otra parte solo podía decidirle un gobierno pero en ningún caso yo. Acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia. En aquella época era exigida la obediencia tal como lo fue más tarde lo de los subalternos. Eichmann entonces dice que él obedece a la ley y no le hace objeciones. Mi honor es mi lealtad. ¿Puede la idea de la obediencia justificar actos atroces? Teníamos nosotros ¿qué decía Fernando Sabater? Nosotros tenemos la libertad de actuar pero siempre pensando nunca dejándose llevar por los demás. ¿Qué pasó en el caso de Eichmann? ¿Por qué Eichmann no pudo distinguir el bien del mal? ¿Acaso él no tenía las facultades de ser un sujeto moral? Sobre el caso de Eichmann la filósofa Hannah Arendt hace un estudio hizo un estudio sobre este caso y estudió cómo pudo haber ejercido tanta maldad un sujeto que era aparentemente normal. Y Hannah Arendt llega a lo siguiente les voy a leer una cita de su libro. Una persona normal tuvo que tener conciencia de sus actos y Eichmann era normal en tanto en cuanto no constituía una excepción en el régimen nazi. Sin embargo en las circunstancias imperantes en el tercer Reich tan solo los seres humanos excepcionales podían reaccionar normalmente. Es decir en un sistema totalitario lo normal era que todas las personas estén doblegadas. Entonces ¿cuál es la semilla del mal? El mal dice Hannah Arendt es un acto entonces banal. El mal es básicamente no pensar no tener esta capacidad reflexiva no hacer crítica de la realidad. La ausencia de pensamiento de Eichmann es muy común en la vida cotidiana en la que tenemos ni tiempo ni disposición para detenernos a pensar. Entonces las personas pueden llegar a hacer cosas absolutamente malas y crueles tan solo por dejarse llevar por las circunstancias o por lo que diga el proceso de autoridad. Eichmann no era un malvado pero carecía de motivos salvo de su diligencia personal y de su progreso para cometer esas atrocidades y en realidad eso fue lo que lo llevó a experimentar estos actos de crueldad. En esa primera parte entonces hemos visto lo que es el concepto de la libertad. La libertad definida por Fernando Sabater es aquella capacidad en la cual nosotros podemos decidir sobre nuestras acciones pero de una manera crítica y reflexiva es decir no dejándose llevar por lo que dicen las circunstancias por lo que dice la autoridad. Ahora este concepto de la autoridad como de la libertad como hemos visto puede llegar a ser muy difícil. Hemos visto estos dos casos en donde ésta se pone en cuestión. En el caso de Milgram donde un grupo de personas normales comunes son capaces de electrocutar a las otras personas porque se los dicen y en el caso de Eichmann de como una persona normal pudo llegar a convertirse en el asesino más grande de su tiempo.